No perdido, estaba en el mundo Viviendo una tempestad Estaba sola y sin rumbo Pero tu mano vino allí y me rescató Ahora salvo yo, salvo tú me hiciste por tu gracia No merecía tanto amor de mi Señor Veo la luz, la luz bendita que me dio la vida La llama que encendió todo mi corazón Tú me sanaste, me salvaste, me limpiaste Ahora transformando el sol Voy a cantar de tu amor Tú me elegiste, me desiste, me llamaste Ya no tengo temor Y por tuyo yo soy Eres mi roca, mi esperanza Nada hace falta si conmigo tú estás En el dolor tú me levantas En el desierto tú me das seguridad Ahora salvo yo, salvo tú me hiciste por tu gracia No merecía tanto amor de mi Señor Veo la luz, la luz bendita que me dio la vida La llama que encendió todo mi corazón Tú me sanaste, me salvaste, me limpiaste Ahora transformando el sol Voy a cantar de tu amor Tú me elegiste, me desiste, me llamaste Ya no tengo temor Hijo tuyo yo soy Ahora salvo yo, salvo tú me hiciste por tu gracia No merecía tanto amor de mi Señor Veo la luz, la luz bendita que me dio la vida La llama que encendió todo mi corazón Tú me sanaste, me salvaste, me limpiaste Ahora transformando el sol Voy a cantar de tu amor Tú me elegiste, me desiste, me llamaste Ya no tengo temor Hijo tuyo yo soy Salvo soy, salvo soy, salvo soy Salvo soy, salvo soy Salvo soy